un día día 8 creo voy perdiendo la cuenta ayer bueno estuve haciendo cosas con el motor y y también bueno saqué saqué estos frentes que tenía que no son originales alguien le ha hecho esto para poner un a-frame que es un triángulo para poder remolcar le saqué el de arriba de aquí hay que cuando bueno cuando les saques la saquen esto estos son los remaches de fábrica que son buenísimos pero si tiene que cambiar esa pieza hay que pasar remoladora de grinding no de piedra y bajarlo 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 hasta que se le va la cabeza y bueno después le pegan y sale y esto tiene soldadura aquí y atrás y ahí es bastante duro de sacar uno lo tiene ahí y cree que sacándole la soldadura de aquí y esto sale pero le han soldado abajo también entonces hay que meterse ahí con una moladora de disco con un disco de corte de un milímetro y sacar en aquí es lo mismo es uno piensa bueno saco este saco los remaches y sale pero hay una soldadura ahí abajo ahí abajo ahí abajo entonces hay que meter el disco ahí y cortar para arriba y después levantar y sale bueno y hoy estoy poniendo el el actual lift para el lado izquierdo esto es una pieza que viene así bastante pesada y era una pieza que se agregó para estabilidad por la vibración y aparte porque cuando el jeep frenaba se iba hacia la izquierda entonces esto va aquí y cuelga ahí abajo con esos hay que aflojarlos y bajarlos entonces obviamente se sacan estos U-bolts estos 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 son los que se presentan y se presenta esto se agarra el U-bolts y después con un con un críquet o uno mismo se puede hacer con uno de esos que es que es para para un cárter se patea y y se va subiendo hasta que se pasa el tornillo así que bueno hoy hoy empiezo haciendo eso y también saqué el el mount de aquí y pinté ahí dentro y terminé bueno terminé saqué las cosas que le habían agregado atrás que eran como estos escalones que estaban ahí que estos no es original entonces lo dejé como debería ser lo enderecé y ahora bueno está la decisión si uno quiere tapar las imperfecciones con con se puede hacer con soldadura pero es más fácil con pasta se tapan las pequeñas imperfecciones y se deja perfecto o se deja así para darle lo que se llama patina que es que es como una cuestión de la de la edad y del del tipo de vehículo que es o sea estas restauraciones de estos jeeps militares no se hacen perfectas perfectas como los autos clásicos porque porque sí porque es así se dejan bastante rough digamos o sea como que han estado con que han hecho trabajo en la guerra y todo eso bueno de hecho cuando vamos a veces a a a los encuentros con jeeps que a veces nos invitan a veces o sea los jeeps están todos tienen cosas así le han puesto redes y cosas así un poco como el que tenemos aquí el nuestro a ver tiene así cosas así esto y tiene muchos detalles que le van agregando y nos la pusimos antena y todo pero cuando ves uno que está perfecto como un auto clásico como los autos clásicos parece raro como que no es no es de verdad o sí y y todos los los del grupo generalmente como que no lo lo desmesset como que no no le no les gusta tan perfecto entonces bueno detalles así así eso así se puede tapar con pasta de hecho se puede también tapar alisar todo esto o se puede dejar como parte de de la personalidad del chip bueno a poner eso ahora